¡Hola a todos! Bueno pues que estamos en otro Unboxing Unboxing, Unboxing de Woodbox Hay una cosa en la cámara, mirad, no se ve No se ve Unboxing de Woodbox Mi bobo favorita va a ser esta, ¿por qué? Porque tengo una predilección, presunción, un presentimiento de que va a ser hermoso Sí Chicos, Woodbox del mes de octubre De octubre Estamos en octubre, 1 de octubre Sí, octubre Entonces Tío, Stranger Things, ¿sabéis lo que es eso, chavales? La mejor serie de Netflix, la recomiendo 100% La recomiendo 100%, escúchame, escúchame 100% la recomiendo, por favor, eh Soy fan de Eleven, pero, o sea, mega fan Y del mellaito, el niño mellaito, no sé cómo se llama Sí Vamos Super mega fan O sea, si os gusta el tema ochentero La ciencia ficción y el misterio y el terror Sin terror, eh, no tiene terror No Pero rollo Goonies, rollo de los ochenta Y la ciencia ficción buena, buena Stranger Things la tenéis que ver Recomendada 100% Y dentro, ahora, este mes, sale la segunda temporada Sí, creo que por eso lo han hecho Claro, sale la segunda temporada este mes O sea, a mediados de mes, creo Segunda temporada, necesito ver a Eleven otra vez La necesito ver 27 de octubre, me parece 27, o sea, bueno, pues un poco más Super fan, eh Super fan de los poderes de, 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 de Once Que te hace, si te mire, te destroza O sea A ver, dame cosas de, 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 de Dame cosas de Stranger Things, por Dios El pin El pin Venga, el pin A ver ¿Qué? Es de eso De la película Show 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 Venga, cámara, ahí está ¿Lo veis? De la película Show Show El malo O sea, el fiera El cerebro Ponemos a un juego Cuidado Eres la próxima víctima de este sádico asesino Que no te dejará escapar con todos los miembros intactos Una pasada, eh Y el pin, no detendré la hemorragia Jaja Escuchadme, esta película también Para mayores, si sois mayores la podéis ver Porque es muy chunga La primera, fue una de esas películas Que en la primera parte, el final Yo fui de los que me levanté de la silla Jaja Es verdad Fue una de las primeras películas Que el giro es tan completamente inesperado Yo no la he visto Totalmente ¿No? Porque me da miedo sin esas películas Pues la podemos ver otra vez Porque la vería mil veces ¿Pero es de miedo? No Para nada A mi no me gustan ese tipo de películas Para nada No es de miedo, eh Es de Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Comiendo por humitar No, no, no Si, si Increíble La primera parte O sea, la primera parte Y ya, y ya Creo que hay siete o ocho partes Lo que pasa es que ya Había que pasaban Eran más mierdeles, vale La segunda Buena también Muy buena No me lo esperaba al final tampoco Pero en la primera Fue una de esas películas Que yo dije O sea, lo que acabo de ver No me lo creo Muy bien, me gusta ese tipo Venga, vamos a seguir con Cosas así de A ver En este caso es Cosas así de Otra cosa que está muy popular ahora mismo Que seguramente Todos en Halloween se van a disfrazar de él ¿De él? Y es Se van a En Halloween se van a disfrazar de él Que está de moda últimamente El Joker El Joker No Hombre, el Joker es bastante guay Hablamos en Nicolincha de eso Hablamos en Nicolincha de eso Hmm De Batman Joder, si te lo he dicho todo No, ojo ¿Qué pasa chavales? Todo correcto Todos contentos Pues yo bien Hablamos en Nicolincha de eso Ah, el payaso de It Vale Vale, vale, vale A ver ¡Tachán! ¡Lol! ¡No! ¿What? Está chulísimo ¿Qué miedo da? Chulísima, vale Y aquí tú le pones un alambre Claro Y lo cuelgas en la puerta Me encantaría No, en la puerta no me lo roban Esto es para ponerlo detrás en los vídeos Queda chulísimo No, en la puerta me refiero a la de tu habitación No a la de fuera hijo Esta, es verdad Lo podéis poner en vuestra habitación Claro, en la puerta Así dice Esto le metes miedo a cualquiera chaval Dios, me encanta Me encanta ¿Vas por la noche? No, 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 no Voy a por un vaso de agua Me encanta Está muy guay Me encanta Es de metal Sí, es metálica Que la vas a picar ¿Qué va? Ayy Venga, seguimos A ver, más cosas para que quies Cosas para que quies Cosas para que quies Te le voy a dar una cosa De una cosa que te gusta Bueno Sí, de un superhéroe A ver Pero el malo El malo? Lo has dicho antes ¿Joker? ¿El Joker? A ver, yo soy muy fan del Joker, eh ¿Qué es esto? ¿La camiseta? Ábrelo Te vas a quedar loco ¿Qué es esto? No estás soñando No estás soñando ¿Vas a poder encarnar al hombre con la sonrisa más famosa del mundo? Tadadán ¿Tadadán? ¡Un delantal! ¡En la cocina! ¿What? ¡No puede ser! ¡Qué chulo, tío! Pero esto es una pena mancharlo Mira con la corbata del Joker El traje del Joker total, el moradito Os lo voy a enseñar aquí Que aquí se me entero ¿Veis? Mira Puchi, a ver ¡Mira como una! Sí, ¿eh? Te lo pones y queda súper guay Está chulísimo Estás haciendo tu barbacoa vestido del Joker Qué chula la adelanta al tío Esta burbos te he dicho yo que era la mejor Sí Y oficial de Batman, ¿eh? Sí Me encanta Esperemos que te transmita su habilidad con los cuchillos para ayudarte a preparar platos 5 estrellas Está muy guay, ¿eh? Está chulísimo el delantal, tío ¡Qué guay! Me encanta O sea, me encanta, me encanta Pero me daría pena Me da pena Pero eso es el abanico Que se el abanico en su cuarto Los delantales son para eso, para usarlos Pero es que es demasiado hermoso Seguimos Te voy a hacer antes la casimeta ¿La casimeta? No me da la figura Cha-cha-chan-chan A ver Cha-chan-chan-chan-chan A ver De Halloween This is Halloween This is... ¡De los Simpsons! ¡Qué chulado, chaval! No way ¡Sí! ¡Los Simpsons! ¿En serio? Camiseta Simpsons oficial y exclusiva Se acabaron el saxofón, la cerveza y el monopatín Para la familia Simpsons Este mes están aquí para darte miedo No por hacerte reír Recuerda que las apariencias engañan Oh my god Y que los comederos de donuts No siempre son tan ofensivos O inofensivos Mira esto Mira el dibujo, chicos Son fantasmitas Es Homer, ¿Vara Elisa? Ponlos aquí Homer, ¿Vara Elisa es fantasmitas? Sí Oh, me encanta con la luna, tío ¿Te la vas a poner? Sí, claro Está muy guay Está chulísima Y para Halloween viene perfecto Mirad Enfoca cámara Está muy chula, ¿Vale? Está muy chuli Me encanta, madre mía Qué pedazo de caja De Woodbox ¡Dios! Me encanta, tío Tío, me hubiese gustado a mí también tener esa camiseta Ya, a ver El delantal y la camiseta Está demasiado guay, tío Y la placa del payaso Me encanta A ver, llame la Pop Con la Pop vas a flipar A ver ¿Preparado? ¿Listo? Sí Eleven No way Hombre, claro, no hay nada de Stranger Things Tiene que haber nada de Stranger Things ¿Qué? Por las figuritas Pop ¿Cómo no? Me encanta Me encanta Yo que soy fan de Eleven Me encanta Con los cablecitos en la cabeza Pero enséñalo Tío, me encanta No, tú, no, tú, no, yo Venga, mientras yo voy haciendo la cajita Me encanta Chavales, mirad a Eleven, tío ¡Dios! Una de mis Pop favoritas Cuando hacían experimentos con ella Sí O sea, mirad Puchi Mirad esto Qué mona Tío, ¿y el casco se le puede quitar? No Ven a intentarlo No, Puchi Me la vas a romper Me la vas a romper Que no la vas a romper Que estamos locos o qué Que no se quita Que no se quita ¡Que no se quita! ¡Dios mío! ¡Dios santo! ¿A nosotros lo creéis? Que no se separa Que no la quiero romper Mira su manita 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 Con su trajecito Que la pobrecita la tenían ahí con cables Mira los cables Mira que mona donce tío Te enseña por detrás los cables Es que Tío está súper bien hecho Está genial Dio una mejor figurita Te enseña fatal las cosas No Lo que me dices Con su trajecito y su manita Chulísima eh Chulísima O sea chulísima Chulísima para tenerla O sea Mira ahí están Once con los huevos Cuando la rescata el del... No voy a hacer spoilers Bajo del agua Que es el que tenemos Luego tenemos a Mike A Dustin A Lucas A Will A Barb Que es la hermana Al Demogorgon Al Demogorgon Y a Joyce Ah no Barona es la hermana Ostia no me acuerdo tío Como hace tanto tiempo que la vimos Me encanta eh Exclusiva de la Woodbox Mira Hala chaval La caja está flipante Mira chicos Mira rollo rota y todo Sí Como desgastada Ochentera total Oye la caja se sale vale Sí Está chulísima Esta caja se sale O sea se sale Es la más... Creo que es la más bonita Creo que sí Sí Me parece bien La de Star Wars que teníamos también hasta que la destruiste Sí pero era más simple Es que esta está muy chula La caja O sea impresionante vale la caja Yo creo que es la caja más bonita Chulísima Es la mejor caja Es la camiseta Lo del Joker El delantal O sea lo único menos me Ha sido la chapita Porque los pines siempre son Para tu colección de pines Vale Friki Pero pero O sea todo es perfecto Perfectísimo Y encima conocemos todo Porque hay veces que sí que nos toca algo Que nos conocemos de todo Sí que tenemos que mirar Pero esto lo conozco yo todo perfectamente Sí Así que nada Hasta que acaba Nooo tío El unboxing de este mes Hay que esperar un mes A ver que viene el mes siguiente Octubre tarda mucho Octubre Pasa noviembre Oye en diciembre Hablan cosas de navidad Cosas de navidad friki ¿Qué puede haber de navidad friki? Bueno venga adiós No lo sé Pero muala Wuala Adiós juganos Adiós Tenéis abajo lo de Budgos eh La información y todo eso Adiós 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 Adiós